Hola amigos de FireWire, estamos checando la nueva HP Spectre uno de los lanzamientos más importantes del CES 2012 nos encontramos en el boot de Intel y podemos echar un vistazo a este equipo al igual que otros modelos de HP la parte de sonido cuenta de certificación de BIP de Dr. Dre podemos checar el teclado retroiluminado el trackpad esta parte parece ser de cristal ¿cierto? si, cristal es cristal y aquí hay una diferencia en la textura muy liviana pero se mantiene con el cristal creo que es el paso que tenían que dar las Ultrabooks es muy parecido a los trackpad de cristal que hace Apple pero ahora en una PC y la sensación es muy buena en esta parte se encuentran los controladores de sonido podemos ver el acabado la parte trasera y los puertos se encuentran de este lado esto fue la HP Spectre desde el CES 2012 para PowerWire gracias 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 gracias